Nación de ti Buscando una canción que nos uniera Y hoy sé que es cruel Brutal quizá el castigo que te doy Sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que le escuche tu traición La noche más absurda y más triste Cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llenturas, no puede seguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abriría de una historia Son suplicios, son memoria ¿Quién quiso castigarte al fin? ¿Quién quiso castigarte al fin? ¿Quién quiso castigarte al fin? Sin decirlo, esta canción dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Mis ojos casi ciegos del asombro Junto a las sombras de perderte y no morir Perdóname si es Dios Si es Dios, ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos que puedan perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abriría de una historia Son suplicios, son memoria Tanto, querido, mi dolor se alzará Cada vez que oídas esta canción Junto a las sombras de perderte y no morir